El Festival Internacional de Circo de Castilla y León ofrece la posibilidad de conocer todas las expresiones circenses desde espectáculos más clásicos hasta las nuevas tendencias. Y justo este circo del futuro es el que se muestra en circo. Son miradas hacia estos jóvenes creadores cuyas propuestas no son forzosamente fáciles para el público, pero al existir van abriendo el lenguaje de circo para que futuros creadores puedan enriquecer un poco lo que es el circo contemporáneo. El circo es contemporáneo, es gracias a estos artistas que están rompiendo barreras. Arte emergente que convive con compañías veteranas como la francesa Les Acrostich y Baraka Cirque. La primera ha actuado en la plaza del Mercado Chico de Ávilaya y ha demostrado que estos giropodos pueden servir para algo más que para transportarnos de un lugar a otro. Y bajo esta carpa instalada en el atrio de San Isidro y con un lleno absoluto, el circo de Baraka ha conseguido que el público abulense no haya parado de aplaudir, gracias a un espectáculo en el que se ha mezclado teatro gestual, acrobacias, música, una cuidada estética y muchas sorpresas.